¿Qué es la conferencia de Jorge Luis? 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 ¿Para qué sirve la Kábala con el tarot? ¿Para qué tenemos nosotros que aprender el hebreo? ¿Para qué necesito yo saber todo ese rollo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? A ver si eso ya está pasado de moda, ¿no? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas se piensan? Bueno, pues la Kábala es la ciencia de los números y todos nosotros estamos hechos de números. ¿Quién no tiene X por ciento de colesterol o de azúcar? ¿Cuántos hematíes tenemos? ¿Cuántos glóbulos rojos? ¿Estamos hechos de números? ¿Sí o no? ¿Tenemos dos ojos? No. ¿Tenemos tres? ¿El tercer ojo? Bueno, pues la Kábala nos va a ayudar a comprender que dentro de nosotros tenemos unos depósitos de información numerológica, matemática, sagrada y sabia, porque científica también, es una ciencia. Y nos va a enseñar a cómo, con los números, elevar la frecuencia vibratoria que nos va a permitir liberarnos de nuestros sufrimientos, liberarnos de nuestro karma tan dichoso y famoso. Todo el mundo piensa que nosotros tenemos la misión de estar toda la vida sufriendo un karma. Cuando no conocemos o no sabemos cómo cambiarlo, pues nacemos y morimos con ese karma. ¿Cuántas personas dicen, esto ya está de por vida? Yo nací con este número, yo nací con este signo. ¿Lo habéis oído o no? ¿Sí o no? Bueno, es que si no, me lo decís, que yo lo explico. Bueno, pues el karma no es nada más que la mochila de la escuela donde están las asignaturas de todas las cuestiones que tenemos que superar. Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, el miedo, la arrogancia, el materialismo, el pensar solamente que soy un intelectual terrenal, todo eso son asignaturas que no hemos aprendido. Y por consiguiente las traemos en nuestra mochila. Gracias a la cábala podemos tener acceso cábala y tarot. Recordad que el tarot también tiene números y además tiene imágenes. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? A abrirnos. El que no ve, es como si no sabes. Cuando alguien te dice, oye, ¿has visto la ciudad tal y no la has visto? Te la puedes imaginar, pero nunca es igual que cuando ya has estado y la has visto, ¿no? Pues el tarot nos permite ver lo que hay en otros planos de conciencia. Y esto es lo que hoy vamos a explicar. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues saber que ese número lo que hace es elevar nuestra frecuencia vibratoria, la velocidad de la luz. Por lo tanto, al subir el nivel de conciencia, al subir el nivel de vibración, la oscuridad se quita. Y aquello que está en oscuridad, en sufrimiento, en carencia o en ignorancia, se va a vencer. O sea, nada más y nada menos que tenemos una herramienta capaz de borrar todo aquello que hicimos mal. O todo aquello que no hemos sabido hacer. Por lo tanto, es una herramienta para tramutar. Y doy testimonio y fe de que las personas cambian completamente cuando ponen en práctica el número y la letra a través de la meditación. Ya que la letra y el número se deben meditar. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien sabe por qué es necesario meditar? ¿No? Porque se activa la glándula pineal para segregar la melatonina, que es la que te conecta precisamente con el subconsciente. Nuestro ojo ve, pero ve lo exterior, pero el ojo interno ve lo que hay detrás y puedes conectar con lo no visible. En ese momento, estás conectando con una fuerza superior que te va a transmutar y a cambiar aquello que tenemos grabado en el ADN. Es decir, que podemos cambiar nuestro ADN, tanto del cuerpo físico como el ADN del alma. O sea, que es una herramienta maravillosa que debemos todos de aprender, como el pan nuestro de cada día, como el que se levanta, se ducha, se viste. Tenemos que hacerlo cada día, cada día, cada día, porque cada día tenemos que elevar la frecuencia vibratoria. Y al elevar la frecuencia vibratoria, las sombras desaparecen, los tentadores desaparecen, los orgullosos desaparecen, las personas que te van a agredir desaparecen, porque tu campo energético se ilumina. O sea, todo eso es lo que nos va a permitir el tarot con la cábala, que luego ya seguiré y continuaré, porque veo que aquí Daniel está ya pendiente de hablar un poquito. Pero que sepáis que os voy a dar instrucciones, ¿vale? Bueno, pues nuestra ponencia va a tratar sobre las relaciones entre tarot y cábala. Os vamos a mostrar diversos ejemplos de varias barajas, donde podemos ver muy claramente esa relación. Y finalmente vamos a enseñar la tirada cabalística, la tirada del árbol cabalístico, que esta mañana ya se apuntó en nuestra ponencia. Vamos a explicar… ¿Se oye? ¿Se está apagado? ¿Ahora? Ahora, es que está apagado el micrófono. Si está apagado no se oye. Muy bien. Bueno, pero ahora se sube la vibración. Sí. Bueno, nuestra ponencia trata sobre la relación entre tarot y cábala, como decía antes. Vamos a explicar con algunos ejemplos. Vamos a ver en las diapositivas algunas imágenes de algunos tarots, de algunas cartas, donde esa relación es muy clara. Y finalmente vamos a explicar también la tirada del árbol de la vida, que esta mañana ya se hacía una referencia, que también estará dentro del PDF, dentro del material que va a entregarse junto a esta ponencia. En ese material también se realiza una cierta referencia histórica al origen de esta relación. En principio, diversas personas se dieron cuenta de que existían 22 letras hebreas en el árbol de la vida, de la misma manera que existían 22 arcanos del tarot. Por tanto, era muy fácil la tentación de tratar de relacionar una cosa con otra. En el dosier que te he descrito, no voy a entrar demasiado en temas históricos porque sería ahora gastar bastante tiempo, diríamos que han habido varios personajes, como Elifas Levi, como Papus y otros, que empezaron a establecer esas relaciones entre letras hebreas y cartas del tarot. Esta relación llegó a su apogeo a finales del siglo XIX en una orden hermética llamada la Orden de la Golden Dawn o de la Aurora Dorada, a la que pertenecieron diversas personas, cada una de ellas con bastante renombre. Casi todas las personas que formaban parte de esa organización o de esa escuela, con el tiempo, llegarían a diseñar su propio tarot. Era una escuela que realizaba una serie de ritos mágicos y donde se establecieron una serie de interesantes vínculos y relaciones del tarot con la cábala hebrea. Esas relaciones estaban presentes en un tarot considerado secreto por esa organización y que se publicó en el año 1978 por Robert Wang a través de unos escritos secretos que había escrito hacia los años 30 Israel Regardí, uno de los postreros miembros de la Orden, y entonces divulgó ese tarot que solamente se usaba a nivel interno de esa orden. Es un tarot realmente poco conocido, se llama así, el tarot de la Golden Dawn, pero la importancia histórica que tiene es que dio lugar a la aparición de otros tarots mucho más conocidos, como el famoso tarot Rider que Arthur Edward White publicó el año 1910. Un tarot que, por cierto, pasó casi desapercibido en su publicación, pero que a partir del año 1972, cuando la multinacional Youth Games compró los derechos, convirtió en un bestseller mundial y hoy día todo el mundo conoce ese tarot. Otros autores, como Paul Foster Case, también realizaron un tarot llamado Tarot Bota. También otros autores, como el propio Aleister Crowley, realizaron un tarot. Es decir, que prácticamente todos los miembros que habían formado parte de esa orden llegaron a realizar el tarot. Bien, entonces, sin más dilación, pues vamos a empezar la explicación. Bien, el árbol de la vida de la cabra, ya lo visteis esta mañana, es un diagrama que muestra la estructura en que está creado el universo y también el propio ser humano, considerando que hay diez elementos llamados esferas sefirot en hebreo. Esos sefirot representan diez elementos características del ser humano. Asimismo, se puede interpretar como diez estados de conciencia, diez dimensiones, etc. Observaremos de que en ese tarot, ahí veis la primera imagen del tarot de la Golden Dawn, la carta de la torre, donde podemos ver con claridad que el dibujo del árbol de la vida está presente dentro de la carta. Lo vemos ahí dibujado. Incluso también en el tarot Rider-White, en la carta del diez de oros, aparece el dibujo del árbol de la vida. Es decir, que vemos que esta relación entre tarot y cábala, pues lo veremos que está presente en todos los tarots. Es más, incluso las letras hebreas aparecen con claridad en esos tarots que he mencionado anteriormente. Aquí tenemos de nuevo el tarot de la Golden Dawn, donde vemos que en el as de bastos aparece la letra yot o yud, aparece el as de copas con la letra G, que se pronuncia Jai, y finalmente la letra Bau, que se pronuncia Bot, que está en el as de espadas. Hay una razón, no vamos a entrar ahora para no alargarnos, en por qué hay esa relación de esas letras respecto a estas cartas determinadas. Ahora solamente de entrada queremos mostrar algunos ejemplos, porque luego sí que entraremos en explicar algún ejemplo de algunas relaciones, qué significa esa letra hebrea dentro de la carta del tarot. Estas letras, seguimos con esta letra, que es la letra yot, está presente también en el propio tarot Raider, en la carta de las de espadas. Volvemos otra vez al tarot de la Golden Dawn y vemos que también está en el cielo, en las nubes de la carta de la luna y la carta del juicio. Si también tratamos de imaginar un poco, podríamos también adivinar que las llamas de fuego de las de espadas del tarot de Marsella también tienen la forma de esa letra yot. Esa letra yot es una letra que se traduce como el punto infinito, la mano, la idea de que es una energía masculina que produce una emanación, es decir, está en un sendero, las personas que conocen Kábala están en el sendero que une la misericordia de Geset con la belleza de Tiferet, es decir, habla de la misericordia en definitiva, y observamos que cuando nosotros dibujamos, dibujamos, esto ya lo vimos también en la ponencia de esta mañana, donde veíamos que las cartas del tarot se encajaban perfectamente dentro de los senderos, ahí aparece una carta que es la carta del ermitaño. Observaremos que en el tarot de la Golden Dawn, efectivamente, en el gorro, en la frente del ermitaño, aparece dibujada la letra yot. El tarot de Marsella, podríamos también adivinar que la forma del gorro que tiene el ermitaño, forma también una letra yot, una letra yot. Estas letras, vemos más ejemplos, sigue apareciendo en la carta de la Luna, del tarot Raider, la carta de la Torre, del tarot Raider, vemos con mucha claridad que en realidad son letras yot, la forma de llamas es la letra yot, por lo cual veríamos de que esta letra yot de dónde sale. Si miramos la carta de la Rueda de la Fortuna, del tarot Raider, vemos que está escrita la palabra taro en el centro, hoy se ha dicho ya en otra ponencia, depende de si lo leemos hacia la izquierda o hacia la derecha, pues leemos tarot, rota, ator, en fin, diferentes significados, pero una de las palabras que se forma es Torah, es decir, si leemos hacia la izquierda, en el sentido contrario de las agujas del reloj, tenemos Torah, y Torah significa la ley, es decir, representa el conocimiento de la ley judía, por tanto, tarot, Torah, tiene una etimología muy similar. ¿Qué ocurre en esta carta? Para que veáis la intencionalidad de colocar determinados símbolos cabalísticos. Al lado de la T tenemos la letra yot, que acabamos de ver ahora. Si nosotros giramos hacia la izquierda, tendríamos la letra G, después la letra bau y otra vez la letra G. O sea, lo que aparece aquí es el yot-he-bau-ge, yot-he-bau-ge, que es el tetragramatón, el sagrado nombre de Dios, que representa la idea justamente del nombre de Jehová, el nombre de Dios de los hebreos. Bien, a partir de esto, ¿qué ocurre? El tarot de la Golden Dawn era considerado secreto, porque en él se mostraban no solamente las relaciones con la cábala, sino también determinados elementos que eran secretos de la orden. Entre ellos está el tema de los elementos mágicos. Muchas personas dicen que el tarot raider tiene los cuatro elementos sobre la mesa, y es cierto, pero están disimulados, o podríamos decir que transformados, respecto a la idea original, que era mostrar lo que eran los elementos mágicos. Estos elementos mágicos son, como veis ahí, la varita mágica que corresponde al fuego, tiene unas letras hebreas dibujadas también, hay la copa, que representa el agua, tiene también unas letras dibujadas, hay la espada, que también tiene unas letras, y finalmente hay el pantáculo, la estrella de seis puntas, que representaría la tierra. Es decir, que serían esos cuatro elementos. Como podemos ver, el personaje del tarot de la Golden Dawn muestra con mucha claridad estos elementos. No solamente este personaje, sino que también aparece disimuladamente en otros personajes. Aquí está el caballero de bastos. No sé si adivináis cuál es el caballero de los dos. Bueno, esta es una, digamos, concretamente mi vara, porque cada uno tiene que fabricarse también la suya. Entonces, bueno, os muestro también el secreto ese de esa vara. El caballero de bastos tiene también, como veis, la varita, esa vara mágica en su mano derecha. Bien, entonces vamos a empezar por explicar un primer significado de estas relaciones. O sea, ¿de qué nos sirve esto? O sea, ¿qué utilidad tiene todo esto? Luego veremos que hay una utilidad práctica de realizar determinados ejercicios y conseguir cosas. Pero lo primero de todo es de que nos da información. O sea, nos da información acerca del significado de la carta del tarot. Es decir, cuando la carta del tarot se sitúa encima del sendero, del camino del árbol de la vida al que corresponde, nos da mucha información y podemos entender mejor el significado de la carta. Entonces, os ponemos en primer lugar este ejemplo, que es la carta 20, la carta del juicio. En la carta del juicio, en el tarot de la Golden Dawn, se muestra con muchísima claridad la letra Shin. Veis que es una letra de color rojo en la parte inferior de la lámina. Hay tres personajes en la lámina y, lógicamente, la letra Shin tiene también como tres elementos que suben. La letra Shin representa el fuego, es la letra que significa el elemento fuego y, además, significa diente. El diente, ¿cuál sería una de las utilidades de nuestra dentadura? Pues la posibilidad de articular el sonido. Es decir, un anciano que no tiene dientes, pues no se entiende lo que habla, lo que dice. Gracias a que nosotros tenemos la dentadura, podemos articular las palabras, articular el sonido. Por eso tiene que ver con el lenguaje. Vemos que en el tarot de Marsella, los tres personajes también ocuparían la misma posición que esa letra hebrea Shin. Entonces, ¿qué significa Shin o qué significa, en este caso, el juicio? El juicio aparece en el árbol de la vida, en el sendero que une Jot, que está en la izquierda, es decir, es la esfera de la columna de la izquierda, con Malkuth, que es la inferior, la que está debajo de todo. Jot representa Mercurio y representa la mente. Y Malkuth, que es la tierra, representa el mundo físico. Por tanto, ¿este sendero de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de cómo la mente interpreta la realidad, de qué manera nuestra mente entiende el mundo que nos rodea. Y de así, este sendero lo que nos dice es que utilizamos un lenguaje. Es decir, el ser humano, para poderse entender entre sí, crea el lenguaje. Y definimos, a través de los conceptos, ciertas palabras. Decimos, esto es una mesa, esto es una silla, esto es una casa. Entonces, estos son conceptos. Por lo cual, encontramos que la letra Shin nos habla del lenguaje, nos habla de la comunicación, pero también, al mismo tiempo, nos habla de la renovación. En la renovación, efectivamente, hay dos etapas cruciales en nuestra vida. Cuando aparecen los dientes en el bebé y cuando se nos caen cuando somos ancianos. Es decir, que el nacimiento y la muerte están ahí presentes también en la evolución natural de la dentadura. La renovación también se refiere a que vemos que en la carta del tarot aquí se llama el juicio. Y aquí aparecen unas personas, como todos conocéis, que están saliendo de unas tumbas llamadas por el sonido de la trompeta del ángel. Podríamos interpretar de que están saliendo de ciertas limitaciones o de ciertas creencias mentales, de cierta forma de entender la vida, y ahora conciben otra realidad. Es decir, salen de la ignorancia y nacen a la luz o a la verdad, al conocimiento. Justamente, este sendero de Jot a Malkuth, es decir, de la mente, de cómo percibe la realidad, nos dice que nosotros utilizamos los conceptos y con esto nos podemos entender unos con otros. Pero, al mismo tiempo, el concepto es limitante. En el sentido de que, mientras nosotros ese concepto sea una mera creencia y no podamos percibir la verdad, nos puede incluso engañar. Es como decía Jorge antes, el poder de la ilusión. Es decir, nosotros vemos cosas que tomamos como ciertas, pero que muchas veces son irreales o son ilusorias. Bien, entonces aquí tendríamos un primer ejemplo de cómo podemos entender que efectivamente la carta del juicio tiene un significado, tiene un sentido, cuando nosotros la interpretamos dentro de lo que sería la forma del árbol cabalístico. Otro ejemplo lo tendríamos en, hemos visto la letra que significa el fuego, en la letra del agua, que es Mem, la letra Mem tiene una forma, es de color azul, y si miramos el dibujo del tarot, es el tarot de la Golden Dawn de nuevo, vemos que la estructura de la que está colgado el colgado es exactamente la forma de la letra Mem, es decir, que han imitado perfectamente la forma de Mem. Aparece también el océano, aparece el agua, porque efectivamente una de las claves de ese tarot consistía en que, como cada sendero del árbol de la vida tiene un color, los colores, que son unos colores muy bonitos, tipo pastel, que aparecen en este tarot, pues obedecen exactamente al mismo color que debería tener el sendero del árbol de la vida, y de ahí viene la idea de este color. Entonces, aquí tendríamos otro ejemplo de cómo ver ahí la carta del colgado. El colgado estaría entre Jot, que representa la mente, y Geburá, que representa las leyes. Geburá es Marte, Jot es Mercurio. Entonces, significa que el ser humano llega a un momento en que se da cuenta de que hay unas leyes, que hay una gran ley que está por encima. Es decir, uno quiere conseguir ciertas cosas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que también explicamos el tema de la ley de la atracción, siempre decimos que hay una serie de leyes que tú tienes que respetar, porque no todo lo que tú quieras hacer lo podrás hacer. Es decir, tú podrás conseguir, podrás crear todo aquello que tú quieras, siempre y cuando no vaya en contra del principio de correspondencia. Porque, claro, si yo quiero hacer una cosa que vaya a perjudicar a otra persona, seguramente la ley superior no permitirá que yo haga eso. Es decir, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando haya o lo permita el principio o ley de correspondencia. Entonces, cuando la persona llega a darse cuenta de que hay una ley superior, adquiere la actitud del colgado. Es decir, el colgado no hace nada, está inmovilizado, está quieto. Entonces, podríamos interpretar de que qué mal que me van las cosas, que yo no puedo conseguir lo que yo quiero, por tanto, voy a sufrir mucho. Pero si la interpretamos de forma positiva, diríamos, bien, es un momento de recapacitación en que me doy la vuelta, me pongo cabeza abajo y digo, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me salen mal las cosas? ¿Qué problema hay? Y, por tanto, cuando hay una situación de dificultad o de sufrimiento, es también una maravillosa oportunidad de crecimiento, porque puedo darme cuenta de qué es lo que está pasando y a partir de ahí rectificar. Es decir, cuando yo me doy cuenta de que no puedo conseguir lo que yo quiero, puedo plantearme qué está pasando, qué es lo que impide que esto llegue a suceder. Entonces, reconocemos la existencia de una ley superior. Por tanto, la carta del colgado, no me voy a extender ahora en esta carta, pero para nosotros la carta del colgado es muy significativa y muy importante en el tarot, porque habla de la renuncia, es decir, de la renuncia del ego, como ya se dijo aquí en otra ponencia. La renuncia del ego que significa yo no puedo hacer nada. Yo siempre digo que esta carta aparece cuando la persona dice, mira, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Cuando la persona dice que sea lo que Dios quiera, en realidad hay una renuncia del ego. Entonces ocurre un milagro, ¿no? Porque es cuando la persona, de repente, pues le viene aquella solución que él era incapaz de encontrar. Pero a veces hay que llegar a ese grado que llamamos el grado de saturación de sufrimiento. Hace falta llegar a ese estado de no puedo más para que a partir de aquí, digamos, yo renuncio. Yo ya lo dejo en manos de la vida, de Dios, etc. Pero yo ya no voy a hacer nada. Es decir, que sea lo que Dios quiera. Entonces, esa actitud de colgado es la letra mem. La mem es el agua. ¿Qué ocurre en el agua? Que el agua es totalmente adaptable. Es decir, si nosotros tenemos un vaso vacío, lo llenamos de agua, tendrá la forma del vaso. Pero si lo echamos en un plato, tendrá la forma del plato. Es decir, el agua siempre se acomoda a la forma del recipiente. Por tanto, diríamos que sería la adaptabilidad, la adaptación. Y aquí, en la carta del colgado, en el tarot de Marsella, que es el tarot que nosotros trabajamos, nosotros a lo largo de los años, porque nosotros empezamos, yo empecé en el tarot hace mucho ya, ahora ya soy mucho más mayor, pero yo empecé a estudiarlo hacia el año 76, 77, es decir, que llevamos muchos años con esto y hemos utilizado muchos tarots diferentes. Con el paso del tiempo, finalmente nos dimos cuenta que el que tenía más sintonía con nosotros era el tarot de Marsella, que contiene muchos secretos y mucha información. Nosotros hemos ido publicándola en diferentes libros y, bueno, poco a poco, pues ahí haciendo divulgación de esto. Uno de esos secretos son las relaciones cabalísticas que hay en el colgado, que podíamos nosotros hacer un vínculo con la cábala, que es una cosa realmente interesante. ¿Qué ocurre en la carta del colgado? Si entonces miramos una baraja de tarot de Marsella, la que sea, todas las barajas de tarot de Marsella nos van a mostrar que el personaje del colgado tiene diez botones en su vestido, de los cuales cuatro están por debajo del cinturón y seis por encima. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay una relación con los diez de sefirot del árbol de la vida, de los cuales cuatro corresponden al triángulo inferior, lo que se llama el triángulo de la personalidad, y seis a la parte superior. Es decir, los cuatro son la parte, podríamos decir, la parte transitoria, la parte temporal o la parte material del ser humano, mientras que el seis tendría que ver con la parte eterna, es decir, con el alma. Hay también cuatro hojitas en la parte izquierda, hay seis en la parte derecha, es decir, que aparece también esa idea de cuatro y seis. Y el último elemento, pues este es un elemento que está en nuestra baraja, porque es un elemento que nosotros descubrimos en barajas antiguas y no está en la mayoría de tarots, es que hay unas monedas que se están cayendo de los bolsillos del colgado. Esto es debido a que hay incluso un tarot antiguo donde aparece una bolsa al lado del loco, porque el loco era el ladrón, es decir, el ladrón al que se descubría, se le sometía a un tormento físico en medio de la plaza del pueblo que consistía en sujetarlo de un pie de esa estructura que aparece en el tarot. Por tanto, era una idea muy familiar en la época medieval. Hoy en día nos parece una imagen rara, pero en la época cualquier, si aquí ahora hubiera una persona de la Edad Media que se trasladara con el tiempo y viera esto, decía, sí, sí, este es el ladrón, este es aquel que han colgado de la plaza pública. Es decir, entonces, claro, esas monedas significan, es el botín, es decir, está perdiendo el dinero. Entonces, veríamos de que hay esa relación entre 4-6, que podríamos establecer también la relación con la Cábala de Verdad. Finalmente, la última relación que quería mostrar era la letra Samek, es una letra que significa anillo nupcial. Esta letra, dentro de la tradición cabalística, es el sendero que une Tifred, que es el Sol, con Yesod, que es la Luna. Es el mundo del alma con el mundo del subconsciente. Y se considera que aquí se produce el matrimonio sagrado. Es decir, dentro de la tradición cabalística está la meditación, el encuentro con el santo ángel guardián, que representa, en definitiva, el contacto con nuestra alma. Aquí lo que ocurre es que hay una carta del tarot, que es la templanza, que representaría a ese ángel guardián. En el tarot de Marsella aparece una jarra, en la parte superior, en la boca de la jarra, hay un círculo rojo, que es un sol. Es decir, es un disco rojo con un punto en el centro, es un símbolo solar. Mientras que en la boca de la jarra inferior hay una luna de color azul. Exactamente esto es lo que muestra el sendero del árbol de la vida, es decir, el paso del sol a la luna. Este es un sendero en el cual diríamos que nosotros iluminamos todo aquello que estaba en la oscuridad, todo aquello que estaba en el subconsciente. Y es el sendero, ¿por qué aparece el ángel de la sanación? Porque efectivamente la sanación se produce cuando la persona toma conciencia de qué es lo que le ocurre. ¿Qué mensaje le está dando a la enfermedad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Qué le está mostrando? Entonces, cuando la persona responde a estas preguntas, entonces viene la sanación. Ah, es que yo me enfermé porque tenía esta actitud, porque hice tal cosa, por tanto ahora voy a tratar de rectificar. Observamos que en el tarot de la Golden Dawn aparece también ese ángel de la templanza donde hay un sol arriba. ¿Por qué está el sol arriba? Porque es Tiferet, es decir, está uniendo el sol, que es Tiferet, con Yesod, que es la luna. Bien, volvamos entonces ahora, pasamos ya a temas más concretos de lo que sería la relación de las letras hebreas con las cartas del tarot. Entonces, ahora Encar nos explica ejercicios con el Alef y con la Gimel. A ver, lo primero que tenemos que saber es qué importancia tiene una letra y por qué tengo yo que meditar con ella. Pues tenemos que saber primero que el Alef es el número uno, representa el regreso a la ley de unidad. Es decir, si todo el universo es uno, todos estamos dentro de ese universo, si yo me unifico con el universo, el universo y yo somos exactamente igual y tengo todos los poderes del universo para poder transformar mi vida. Puedo ser libre y hacer que mi vida sea como yo quiero y no como quiere el destino que sea. Eso es lo primero. Alef es aliento divino. El Alef significa el estudio de la Torah, el conocimiento de las leyes. Por lo tanto, si es el conocimiento de las leyes y todas las leyes se entierran en una, que es la ley del Alef, el aliento, ser uno con el todo, es el amor, es la máxima existencia del amor, el amor más puro que hay en el universo. Entonces, si Alef me proporciona amor, lo primero que hace es unirme, mi tierra, que es mi cuerpo, y mi cielo, que es mi espíritu. Y si me unifica mi espíritu y yo comprendo que soy uno con el universo, eso que llamamos Dios, eso que llamamos fuente, que es el Alef, el Alef es la fuente, la conexión con la fuente, la fuente y yo somos uno. Entonces, si la fuente es la dadora de vida, es la creadora, es la que da las formas, ¿por qué no voy yo a modelar mi vida a partir de que yo me funda con ese Alef? Alef y yo somos uno. Alef está compuesto por el yud, que es la semilla de Dios, la semilla divina engendradora, la que nace del manantial, lo que llamaríamos la gota. Esa gota contiene todo el componente de todo el océano. Por lo tanto, si tiene una yud, de la cual se acompaña después de una vao, que es la del medio, el vao significa yud, trayéndolo a la tierra, es decir, la energía del espíritu a la materia. Y luego, en la parte inferior, vemos que hay otra yud, pero está invertida. ¿Qué significa? Porque cuando bajamos a la tierra, nos convertimos en seres caóticos, destructivos, nos degeneramos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de nuestra ley del uno. Entonces, el Alef nos permite regresar a esa ley del uno. Cuando yo soy consciente de que Dios y yo somos uno, yo puedo hacer todo lo que hace Dios, pero sin separarme. En el momento que me separo y yo pienso, no, yo no puedo, porque Dios es él y yo soy yo, ya estoy separándome, ya estoy dividiéndome, ya estoy rompiendo los poderes. Es decir, yo adquiero los poderes de Dios cuando Dios y yo somos uno. Pero, ¿qué ocurre? Que ese Dios y yo somos uno representa que todo el universo todos los que estamos aquí y todos los que están en todo el universo, incluyendo el negativo, el que está en el caos, en el destructor, en el maléfico, todo está creado por y para endulzarlo, por y para transmutarlo, por y para vencerlo. Nuestro objetivo es vencer a esa energía y unificarla. Es decir, no es quitarla, aniquilarla, como muchas veces. No es cuestión de decir corto, corto, cambio, no. Yo transmuto, es transmutar la energía. Si está baja de frecuencia, la tengo que dar luz. Si una habitación está oscura, ¿qué hacemos cuando ponemos el alef? Entendemos todas las luces porque es la esencia divina que es el interruptor, o digamos, la semilla que va dentro de la luz. Ni siquiera es la bombilla, es la luz que hay en la bombilla. Nosotros podemos tener mil bombillas, pero las bombillas son bombillas, son fragmentos, pero lo que va dentro de la bombilla, que es la luz, ¿de dónde viene? De una central nuclear, o de una central eléctrica, ¿no? Bueno, pues porque podemos decir bombilla o podemos decir cualquier otra energía. Estamos hablando de energía. Entonces, el alef es el propósito, la esencia de esencias creadoras. ¿Y por qué es tan necesario? ¿Y por qué va conectado con la luz? Porque la luz representa la meditación, la interiorización, la fuerza, y el interruptor está dentro, no está fuera, está dentro. Y cuando yo me conecto con ese interruptor y le doy, y digo, Alef, estoy en ese momento siendo el creador de creador y pudiendo cambiar mi destino y borro todo aquello. ¿Por qué le doy luz? No necesitamos una goma de borrar para borrar el karma. Solamente hay que poner luz en donde está la oscuridad. ¿Dónde está la oscuridad? En mi ego, en mi miedo, en mi orgullo, en mi vanidad, en mi enfermedad, en cualquier cosa que esté carente de luz, yo le pongo la alef y aquello se regenera y se transmuta inmediatamente. Por eso la alef es tan importante. Entender que la alef es el aliento, es la ley, es la ley del uno y para ello significa tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi prójimo y yo somos lo mismo. Es decir, las cartas del tarot por sí solas tienen muchísimo poder. Hemos visto que tenían utilidad meditándolas, visualizándolas, realizando un trabajo de reconocimiento de ellas, pero, claro, hay una cosa sola, la única cosa que no tienen las cartas del tarot es el sonido. Entonces, hay ese sistema de poder nosotros pronunciar los nombres de las letras hebreas, que es el trabajo que se hacen con la cábala, para provocar determinada influencia. El sonido de las letras hebreas se pronuncia haciendo vibrar el nombre. Vibrar el nombre significa que tú pronuncias el sonido al mismo tiempo que expulsas todo el aire de los pulmones. Es decir, no es lo mismo decir alef que decir alef. Es decir, tú expulsas todo el aire de los pulmones. Esa es la técnica de hacer vibrar el nombre que sería la manera en que esas letras se podrían pronunciar. Hay un sistema que vamos a ir adelantando. Es la tirada del árbol que vamos a explicar para que después no nos falte tiempo. Es una tirada en la que utilizamos nosotros diez cartas. Entonces, la posición número uno que es la que pone misión, cuál es el propósito por el que ha nacido la persona, a qué tiene que dedicarse, qué es aquello que tiene que aportar a los demás. Todo esto vendrá en el material que os entregarán. Qué es aquello que tiene que aportar a los demás. Es decir, la misión es lo que da el sentido a nuestra vida, aquello para lo cual estamos aquí, qué es lo que tenemos que hacer. Número dos son los dones, es decir, las cualidades innatas de la persona que pueden ayudarla a llevar a cabo su misión. Por ejemplo, si en esta carta nos saliera la carta del Papa o la carta del juicio, que son cartas que nos hablan de comunicación, diríamos, pues el don de esta persona lo que para ella es muy fácil es comunicar. Es decir, que podría perfectamente dedicarse a la carrera de periodista, de comunicador, de maestro, etcétera. Entonces, cuando hacemos nosotros la lectura del árbol de la vida, barajamos las cartas como de costumbre y situaríamos una carta en cada una de esas posiciones. La número tres es Binah, es lo que se llama el destino. ¿Qué es el destino? El destino lo definimos como aprendizaje porque son todas aquellas dificultades con las que se encuentra la persona en su vida con lo cual es todo aquello que tiene que aprender a superar. Es decir, vemos que hay una diferencia entre misión y destino. O sea, misión es todo aquello que está relacionado con los dones y que la persona ya tiene aprendido y por tanto puede transmitir a los demás. Evidentemente, si tú tienes un aprendizaje pendiente, tú no tienes esa misión a realizar porque, claro, no lo sabes. Es decir, la misión es todo aquello que tú ya has aprendido. Por lo cual diríamos que en realidad el destino son todas las pruebas que nos pone la vida todo aquello que nos resulta difícil. A veces nos encontramos que hay personas que son muy introvertidas y resulta que les cuesta mucho hablar con los demás. Inconscientemente, esa persona, nosotros hemos visto muchos casos en que la persona inconscientemente elige la carrera de periodismo o de maestro y entonces, claro, no le queda más remedio que enfrentarse al público por su profesión y tener que hablar. Es decir, generalmente, la profesión que elige una persona está relacionada con su destino. Es decir, con aquel que tiene que aprender a desarrollar. ¿Cuándo esa persona habría trascendido su destino? Cuando aprende a disfrutar. Cuando dice, oye, ¿sabes qué? Antes me daba mucho miedo hablar ante un grupo de personas, pero es que ahora lo disfruto. O sea, ahora lo disfruto. Cuando la persona dice esto, significa que ya ha aprendido, ha superado, en este caso, la timidez y entonces ya para él ese trabajo deja de ser un destino, pasa a ser una misión. Por lo cual, una manera fácil de reconocer cuando una cosa en nuestra vida es destino o es misión es, ¿tú estás disfrutando con aquello que estás haciendo o para ti es una dificultad, es un esfuerzo, te representa una carga? Ahí contraríamos nosotros la respuesta. Por tanto, en el momento en que aprendemos a disfrutar, a realizar con servicio, con buena voluntad, con amor, todo aquello que nos cuesta, estaremos en el camino de convertir el destino en misión. El punto número cuatro es geser el éxito. Generalmente, esta posición se relaciona con la abundancia y con la prosperidad, pero nosotros lo queremos ampliar y decimos que es la capacidad de servicio a los demás, es decir, qué es aquello que la persona está haciendo por los demás y si las cosas le van bien en su vida o no. Imaginemos de que en esta posición nos sale la carta del diablo. Diríamos, pues es que es una persona muy egoísta, es decir, esa persona no da nada a los demás, por tanto, ahí tienes una labor a realizar. El número cinco son las leyes, es que burá, es decir, significa cómo se relaciona el consultante con asuntos legales, con el orden, con las obligaciones, con en definitiva todo aquello que le va a ocasionar algún tipo de trastorno o dificultades. El número seis es Tiferet, que es el amor, nos habla de las relaciones humanas, especialmente con la pareja, con los hermanos y también es el punto donde encontraríamos la relación artística, la creatividad, el mundo del arte. El punto siete lo definimos como la familia, es la relación generalmente con los padres, las relaciones afectivas con padres y familiares. El ocho es HOT, representa los estudios, la mente, por tanto, sería cómo esa persona se desenvuelve en el terreno del aprendizaje, de sus estudios, de sus proyectos. Por ejemplo, si aquí nos sale la carta de la papisa, diremos, pues es una persona culta, es una persona que estudia o está en proceso de estudio. Y finalmente, la número nueve sería Yesot, salud, ahí encontraríamos la salud. Fijaros que estamos haciendo realmente una tirada general, lo que se llama una tirada general. El número nueve es la salud, las enfermedades, las causas que lo producen. Finalmente, el número diez es el dinero, es decir, Malkud, que representa la economía de la persona, los negocios, también el cuerpo físico. Es decir, se trata de una tirada en la que, podríamos decir que es una tirada general, aprovechando los conocimientos del árbol de la vida cabalístico, esta digamos que sería una tirada. Hay otra en la que las cartas las situamos sobre los senderos, pero en esta, ahora mismo, pues no corresponde explicarla. Es una tirada relativamente fácil porque utilizamos diez cartas con unas posiciones preestablecidas y donde podemos, como digo, ver o evaluar un poco todas las áreas en la vida de la persona. El árbol de la vida se compone, igual que en el tarot hay tres septenarios, como conocéis, también ocurre en el árbol de la vida que hay tres niveles, porque hay tres triángulos, el superior que representaría el espíritu y la misión de vida, el intermedio que representaría el alma y el inferior que representaría la personalidad. Es decir, que en esta tirada nosotros haríamos un recorrido extenso a través de todas las características, de todas las circunstancias de la vida de la persona. Bueno, vamos a facilitar un poquillo la historia. Si cada uno de los arcanos es una llave que nos conecta por un sendero para alcanzar la gloria y alcanzar esos poderes, esas facultades que todos tenemos dentro, pero que las tenemos cerraditas, cuando nosotros recurrimos a que ter, estamos recurriendo a la iluminación, a la luz eterna, a la energía que no se agota, a la energía que nunca muere. Entonces, si yo tengo iluminación, tengo que saber que es lo que representa el Jotmá, iluminación de Ketel, la sabiduría, ¿qué significa? Saber utilizarlo. ¿Qué significa Jotmá? Pues la meditación. A través de la meditación yo conecto con ese agua primordial, con esa energía o sustancia que yo le puedo dar la forma para poder atraer la misericordia a mi vida, porque tengo que atraer la misericordia a mi vida. Entonces, si yo ya sé, primero tengo que entender, el entendimiento está en biná, porque si no hay entendimiento no se va a dar la forma. O sea, cuando nosotros pensamos que Dios tiene una cara es como la hemos imaginado. Dios tiene miles de caras, Dios tiene miles de formas y todo es Dios. Es decir, yo tengo que entender para poder pasar por el dar que es el conocimiento y adquirir un conocimiento que me va a llevar a adquirir esa misericordia de Geset. Cuando yo adquiero esa misericordia de Geset, ya puedo irme a Geburá para vencer todo mi karma negativo, todo lo que yo he creado o malentendido o mi rigor o mi severidad o mi genio o mi mala gaita, ¿no? Entonces, yo ya puedo vencerlo. ¿Y qué alcanzo en Geburá? El valor y la fortaleza y el amor de Dios para poder pasar por Tiferet, que es la belleza, la armonía y el equilibrio y convertirme en un ser puro. Puro significa ya no juzgo, ya no tengo que estar en ese rigor, ya no tengo que estar en ese juicio, ya no tengo que estar haciendo o pensando de las demás cosas negativas. ¿Por qué? Porque soy inocente, porque ya he alcanzado la purificación y he entendido todo lo que necesito entender para alcanzar la victoria y vencer todas las dificultades que yo me había echado en mi mochila. O sea, todo lo que yo había echado en mi mochila llamado karma o tikún, que es lo mismo lo que tengo yo que arreglar, ya lo voy a cambiar, voy a vencer esas dificultades, no van a ser nada para mí, porque yo ya entiendo que estoy en esa unidad y estoy en esa unidad, esa unidad me resuelve todos mis asuntos. Y si yo tengo la victoria, también la tengo sobre mi familia porque los voy a educar, los voy a enseñar. Entonces, si yo tengo ese amor y esa capacidad de sanar, porque en es donde está la victoria y el poder de curar también al mental, entonces me voy al mental y lo domino y ya no me dejo que la mente me trastorne o me debilite o me lleve al caos. Aunque tengo una mente intelectual estudiosa, también tengo una mente esplendorosa que procede de más arriba, porque ya tengo el conocimiento, porque ya tengo el entendimiento, porque ya tengo la purificación. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pasarme mis fundamentos y hacer que mis fundamentos sean bases sólidas como a mí me gusta, como yo quiero. No depender todavía en esta época de lo que mis familias o mis antepasados hayan querido hacer, porque evidentemente que esos antepasados también soy yo mismo, pero yo no quiero ya seguir con el trauma de lo que ellos hicieron o yo misma hice en otra vida. Hoy tengo el derecho de cambiar mi vida. Entonces, eso es cambiar los fundamentos y convertirlos en un reino celeste, que es el reino de Malkuth. Es decir, para transmutar mi vida aquí. O sea, que tenemos el conocimiento y cada uno de los séfirot y cada una de las llaves nos van dando la oportunidad de ir borrando todo lo viejo y de ir abriendo portales dimensionales. Quiero que sepáis una cosa, cuando hablamos del lenguaje hebreo, quiero que sepáis que eso es mentira, no es un lenguaje hebreo, es un lenguaje cósmico, porque antes de que existiera la Tierra ya existía ese lenguaje, esas letras ya eran creadoras y dadoras de vida a las estrellas. Por lo tanto, si Dios creó o la fuente creó a todos los universos y a todos los astros con esas letras, no pueden ser judías ni pueden ser de ninguna religión ni pueden ser de ningún... que no, que son letras cósmicas, que nos llevan, son letras que nos contienen una sustancia que nos transporta, que nos eleva. O sea, para que lo entendamos, lo que llamaríamos los platillos volantes que andan por ahí volulando, serían las letras, porque nosotros nos metemos en una letra y esa letra nos lleva a otros universos, a vidas paralelas para aprender mucho más y nos trae un cambio de conciencia. Así que, a volar todo el mundo y a meterse las letras y hacer como un platillo volante que te desplazas en un segundo, a menos de un segundo, porque va más rápido que la velocidad de la luz. Así que, las letras nos desplazan para aprender, mejorar, saber, cambiar y sobre todo lo más importante, ser ricos. ¿Por qué no? Porque al borrar los programas de carencia, la idea de no puedo tener dinero porque son malos, ah, no, porque entonces ya no soy espiritual, todos esos conceptos tontos que tenemos, porque somos tontos, perdón, la mayoría que se cree que el dinero es malo, el dinero es malo depende como tú te lo ganes o con la intención que te lo hayas ganado, pero el dinero es una energía buenísima para poder engendrar, dar vida, crear muchas cosas para que todo el mundo disfrute, para que todo el mundo tenga y de esa manera puede venirte la prosperidad. Cuando tú piensas en tener para dar, para compartir, para enseñar, la SEDACA que se llama, por eso la Carta del Mundo, la TAU, significa dar, igual que la la TESADE, es dar, 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 cuanto más das, más recibes. Así que tenemos la herramienta para ser generosos, no para decir, ah, no, yo no te doy porque tú te lo vas a gastar, a mí que me importa lo que tú te lo gastes, yo te lo doy y tú haz lo que quieras, es tu problema, yo sigo en mi mundo y soy feliz porque recibo. Entonces, poco a poco más enseñando a otros, o sea, Cábala y Tarot es para cambiar nuestro mundo, es para ser mejor y para vivir felices y esto es lo que yo quería compartir con todos vosotros y la combinación de una letra con otra, incluso repetidas, por ejemplo, el yud, 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 yo creo que ya lo dije en el anterior congreso, ¿no? Creo que sí, bueno, es igual, lo repito, porque hay veces que repitiendo se queda, significa la purificación del alma, yud es la semilla, es la gota, o sea, si tienes tres gotas del tren nace la luz, de hecho, de tres letras nace un nombre de Dios, los 72 nombres de Dios están compuestos de tres letras, o sea, yud, 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 limpia el alma, de la porquería más grande de los residuos más antiguos del año media castaño desde tiempo adámico, o sea que, y cambiar la idea de que Adán y Eva eran pecadores, porque esa es otra, haremos otro congreso para hablar de esto, porque esperaba el año que viene. Bueno, vamos a dejar ahora unos minutos para preguntas, quería terminar por hacer la siguiente reflexión de por qué unos creadores de ciertas barajas de tarot tendrían que colocar determinadas letras y signos hebreos dentro, ¿no?, de la carta, no para hacer bonito desde luego ni para decorar la carta, sino seguramente con un propósito más profundo de cierto trabajo que se podía realizar a nivel de meditación en el que se combinaba ya intencionalmente la carta del tarot con la letra hebrea correspondiente. Es decir, hay una aplicación práctica bastante desconocida en el sentido de acompañar la carta del tarot con el sonido de la letra correspondiente de manera que podríamos decir que estamos en ese caso utilizando la imagen, el color y al mismo tiempo lo que sería el sonido. Bueno, pues vamos a dejar unos minutos por si deseáis realizar alguna pregunta, una aclaración, pues aquí estamos a vuestro servicio. Muy bien. Pues ahí tenemos la primera valiente, ahora te pasa en el micro y como siempre os pedimos capacidad de síntesis y de concreción que eso es importante. Si no, digo sin micro, ah sí, ya perdona, es que teníamos ahí un problema. Hola, buenas tardes. Es una pregunta práctica. Simplemente, yo vengo de Argentina y esta tirada que se hace o que por lo menos yo la he aprendido, se tiene como única condición que se hace una sola vez en la vida. No sé si acá hay algún acondicionamiento para eso o es una tirada que se puede repetir tantas veces como sea necesaria. o sea, la tirada es la misma pero clarísimo. ¿Cómo va a ser una vez en la vida? Mujer de Dios. Por eso pregunto. Tú vives una vez en la vida, tú vives muchas vidas, vives muchos momentos y tu vida acaba constantemente. pero en esta vida una sola. No señor, porque entonces estaríamos listos. Tú hoy eres una y mañana has aprendido y eres otra entonces puedes volver a echar otra tiradica y no pasa nada. Lo que sí que podríamos decir es que no la vamos a hacer cada semana. No, no, no. Efectivamente. Ok, por supuesto. Pero sí que sería posible hacerla en un tiempo largo en un tiempo largo porque eso que haría eso nos permitiría saber cómo ha evolucionado la vida de la persona en cada una de las áreas. Entonces sería interesante tener anotado digamos qué es lo que ha aparecido y si lo haces al cabo de un año o el tiempo que sea ver cómo la persona ha evolucionado en todas las áreas. Esto puede dar una información interesante. Perfecto. ¿A que tú hoy ya no eres la misma de ayer? Por supuesto. ¿Es que no? Pues ya está. Ya puedes hacerte tu carta otra vez. Hoy es mucho mejor porque ha aprendido muchísimo el congreso de Tarot. Y esto sin cartas. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Ahí, Molvé, Yolanda. ¿Cada cuánto tiempo es aconsejable si persigues o quieres saber seguidamente algún problema que tengas? ¿Cada cuánto tiempo es aconsejable hacer una tirada de tarot? ¿Quieres comentar? Mira, la tirada astrológica no se va haciendo la revolución solar cada año. Usted puede hacer cada año pero te voy a ser muy sincera. Eso es una etiqueta que te han colocado las personas cabalistas que te dicen esto es una vez al año o como allí en Argentina que dicen que no se hace una vez a la vida. Yo me la hago normalmente cada vez que me apetece resolver a ver cómo estoy yo ya que ya he cambiado aquello ya estoy yo trabajando a ver cómo estoy yo. Es cuando a mí me apetece no me puedo condicionar porque entonces estoy limitando y el tarot es ilimitado. La energía de Dios no la puedes limitar. No puedes. No es nada malo. Además, es más, cada vez que abres una puerta tú recibes bendiciones, recibes purificación. No te estorba, no hace daño. No es algo que no sea una pistola o una metralleta que nos esté pegando ahí un tiro. De todas maneras, si la cuestión es sobre un área determinada para responder a tu pregunta, es posible a partir de ahí, es decir, el árbol de la vida puede ser un punto de partida para que a partir de aquí podamos después pasar a otra tirada diferente para examinar con más detalle qué es lo que está ocurriendo en esa faceta de la vida de la persona. Muy bien. Tenemos otra pregunta ya al final. Yo quería hacer una pregunta. Cuando nacemos y nos ponen un nombre, cuando nacemos en una fecha en concreto, en un lugar, nosotros tenemos adjudicada de alguna manera alguna letra o alguna, sí, alguna letra vibratoria que nos identifica o unas letras en concreto que vibran energéticamente porque, claro, en realidad las letras son vibración. Entonces, el pensamiento también es vibración y es energía. Por lo tanto, se puede averiguar ciertamente tu nombre, el sitio donde tú has nacido, ¿está relacionado con la astrología? El nombre, sí, sí, muy bien. Mira, en primer lugar, efectivamente, hay un calendario astrológico, cabalístico, que mediante la fecha de nacimiento de la persona se puede calcular las letras hebreas que están vinculadas con esa persona. Podríamos decir el destino de esa persona. Esto es posible. para esto hay que mirar todo lo que es ese calendario y aplicarlo. Después, el tema del nombre. Muchas veces, nuestro nombre, hay personas a veces que dicen no, yo no utilizo el nombre de mi padre. Yo, por ejemplo, os cuento mi caso personal porque creo que os va a ilustrar. Mis padres ya fallecieron pero cuando vivían yo tenía un conflicto con mi padre. Yo me llamo Daniel Rodés Pascal. El primer libro que escribimos nosotros que fue el libro de oro allá por el año 2001 yo no firmé con mi primer apellido sino que firmé con mi segundo apellido pues es Daniel Pascal. Eso me estaba llevando a una serie de cuestiones un poco raras porque ya esto no puede ser. Y entonces un día se me ocurrió por tratar de descubrir el significado oculto del nombre. Y entonces resulta en mi casa mi abuelo se llamaba Daniel mi padre se llamaba Daniel y yo también. Me cararon un trauma porque claro cuando llamaba alguien por teléfono decía ¿pero quién? ¿El padre, el abuelo o el hijo? ¿Qué Daniel? Y mi padre siempre tenía la costumbre de decir porque mi hijo se llama igual que yo mi hijo se llama igual que yo siempre me decía esto. Llegó un día en que dije a ver ¿qué es lo que se oculta aquí? Y entonces se me ocurrió enlazar me vino por ahí se me ocurrió enlazar la primera sí sílaba de mi nombre Daniel Da y la primera sílaba de mi apellido ¿no? Rod. Cuando las uní me apareció la palabra Da-Rod digo ¿esto es tarot? Es decir el tarot está como un mensaje oculto en mi nombre y apellido. Curiosamente a partir de ese día cuando alguien me decía ah, es que tú te llamas igual que tu padre instintivamente me salía no mi padre se llama igual que yo. porque había encontrado el significado el sentido a esto es un ejercicio que os recomiendo o sea las personas nosotros hemos ayudado a mucha gente a descubrir el sentido de su vida a través de descubrir combinaciones entre su nombre y sus dos apellidos porque el nombre y los apellidos que nos ponen no es casualidad nada es casualidad en la vida y muchas veces eso es un aprendizaje tratar de descubrir qué significado oculto tiene nuestro nombre y apellidos y eso nos lleva muchas veces a interesantes descubrimientos. Yo quería ¿puedo contestar? Mira hay muchísimos personajes que entienden de la Kabbalah no todos los rabinos saben Kabbalah que conste te recomiendan que cuando tú vas evolucionando te cambies tu nombre con lo cual quiere decir que tu nombre te condiciona ¿por qué? porque tiene una vibración como yo no puedo estar cambiando mi nombre constantemente porque entonces imagínate Encarnas Sánchez Encarnas Sánchez y cuando diga no, no ahora te llama Isabel Pérez por ejemplo sería un rollo no me identificarían pues entonces yo lo que hago lo que hago es aplicar un nombre de Dios que me gusta que la numerología que contiene es interesante y me lo añado a mi nombre y yo me firmo en secreto y pongo el nombre de Dios hay un nombre muy bueno que es But Hey But que da felicidad entonces si tú quieres añadir a tu nombre el But Hey But se acabó el sufrimiento de tu nombre o sea es añadirle o un número o una letra o tres letras Es recomendable añadirle pero no renunciar a tu nombre Exactamente pero sí que se pueden cambiar los nombres constantemente según tu evolución Son ahora sí y cuarto pasadas yo si os parece si no hay alguna pregunta más os pediría si os ha gustado solo si os ha gustado un aplauso para la conferencia que han hecho ¡Oh! Menos mal No has dejado alternativa tenías que haber dicho que aplaudan o que abuchen Claro es lo de que aplaudan o abuchen ningún problema llegamos a la hora del patio que le decían pero un momento por favor antes del patio que tenemos los anuncios ¿eh? Tenéis aquí la bibliografía distintos libros de Daniel Rodés y Encarna Sánchez que también tendréis en la web y que afuera los podéis encontrar también en el stand que tienen como escuela y por tanto hay algunas de las cosas que nos han contado hoy están por escrito y por tanto las podéis consultar La otra cosa a comentar también brevemente pero no por eso menos importante es la del código ético del tarot que hemos puesto aquí porque como ya sabéis mucho de vosotros este código ético lo redactamos conjuntamente entre la escuela Mariló Casals y la escuela LEMAT Tenéis el texto del código ético en vuestras carpetas para que lo que lo podáis consultar y decir que para nosotros no es importante que os adhiráis al código ético para nosotros lo que es importante es que tengáis ética y la ética luego se puede expresar de muchas formas de muchas palabras o desarrollarla con muchas estrategias lo que es importante es ese valor de fondo que nosotros desde nuestra mejor disposición y capacidad hemos intentado plasmar para tener un referente en este código ético que también podéis consultar en la web ética y tarot tal como tenéis puesto aquí y que si queréis os podéis adquirir que nos diga y que nos diga un salario y que nos diga a todos que nos diga en este código ético Gracias por ver el video.